Llegó el agua pura de mano que ya debería calmar, ya está ahí, ya está ahí, pero mi pregunta está, ahí está, encontramos a Melissa aquí, a Sofía, aguantás ir a caminar, aquí, Melissa aguantás ir a caminar, vamos a ir a buscar a la Sofía, No se siente aguada, si pueden caminar, vamos a ir a buscar a mi hija, te preocupes por mi hija, bien pensada. ¿Cómo se me quedó el sábado? No, ni idea. ¿Y usted no estaba ahí? Hay que ir a buscarlo. ¿Sí se acuerda? Solo ahí aparecí, me dio mucho miedo. ¿Y por eso estaba llorando? Sí, porque tenía miedo, no había nada. ¿Y cómo no te acuerdas de nada entonces? Solo ahí, solo aparecí. Cuidado mucho, ya les están jalando las patas ahí. Como solo. Yo ahora aquí, Dios mío, mami. Solita ahí, todo en este lugar. ¿Dónde está mi hija? Yo no sé. Pues también nos vamos a ir buscando porque... ¿Cómo estás? Sí, ya vamos a ir a ver. Sí, yo, usted. Sí, no, no la vamos a dejar aquí, peligrosa. ¿Y cuáles? No, pero no hay nada. No, no hay nada. Vamos, papá. Vamos. Quedado ahí. Vamos a ir a cualquier lado, la cosa que encontremos a ella. ¿A qué lado ya la fuimos a buscar? Sí. Vamos al otro porque este es grande. ¿Qué falta es aquí, este lago? Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué? Mi hija, ¿sabéis dónde estará? ¿Dónde estarán los niños? Busquen en cada rincón. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No es eso que está allá. ¿Dónde estarán? Sí, anda gente. Anda gente. ¡Sofi! ¡Oiga, oiga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Será que no se ha metido con la garganta? No sé. Cualquier cosa podría pasar aquí. ¡Sofi! Cuidado, allá, allá. ¡Allá! ¡Del otro lado! ¡Allá por el palo! ¡Allá por el palo! ¡Allá por el palo! ¿Qué pasó? No, muchacho. ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Que van los varones! ¡Sofi! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá! ¡Qué tanto! ¡Cómo! ¡Boris! ¡Mira, mira cómo está mi vida! ¡Sofi! ¡Mira, mira su mano! ¡La madre! ¡No se mueve! ¡Mira, mira la mano! ¡La madre! ¡Cómo está! ¡Está amarrada! ¡Miren cómo te mía, Sofí! ¡Sofi! ¡Mira, para la madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No lo pueden desatar! ¡Mira, para la madre! ¡Mira, están bien, ven! ¡Ay, no, mija! ¡Mira, para la madre! ¡Esa es! ¡Hay que cortarlo! ¡Presátelo! ¡Ay, no! ¡Hala, mamá! ¡Mira cómo está! ¡Ah, Sofí! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ponga la carla, pues, señor! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sofi! ¡Amarrada! ¡Sofi! ¡Ya, divierte en... ¡Sofi! ¡No hay agua por allá para darle! ¡No, no hay! ¡Ah! ¡Ya no, ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya se terminó! ¡Ya está reaccionando! ¡Sofi! ¡Ya, ya, ya! ¡Sofi! 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 Sí, está metida ahí entre todo Miren cómo tiene el pelo ustedes Como que se lo hayan jugado ahí, ven ¡Está caliente! ¡Me duele! Cuando no, sí estaba ahí metida ¡Hala! ¡Cómo tiene la cabeza! ¿Sofi? 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 Sí, aquí con más ruido Como que no hubiera más ¿Sí? ¿Sí? ¡Más bueno que te encontramos! ¿Para que ahora los pasos, eh? Ajá ¿Qué feo estaba esto? Sí, feo, ¿muchá? ¡Apá! 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 ¡Madre! ¡Apá! ¡Pedazo! ¡Qué abrazo! ¡Apá! ¡Apá! ¡Levántenla, levántenla! ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla de ahí! ¡Y sus zapatos! ¡Ahí están sus zapatos, ve! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos de la Sofie! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se lo están! ¡Pedazo a la Sofie! ¡No es muy duro! ¡Tú favor! ¡Sáquenla de ahí! ¡Agárrenla! ¡No, chenlana! Agárrenla! ¡Ayúdela! ¡Sí! ¡Pesa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Armando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ahí, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Cuidado La gran suerte Ustedes Sí, como están haciendo guía Ahí está Ahí está Ahí está La mamá Ya no aguanta Sí Sí, pesa Yo no lo aguanto No lo aguanto Por eso ahí está Sí Sí ¿Cómo hacen ruido de este lado? Échenle aire Ahí tienen cuidado con la melisa también porque si no puede pasar algo Si es que demasiado que el calor y tanto que estuvimos ahí va de pensar nos agarró fuerte esto Pero ya está ¿Qué va a hacer? Yo no sé, yo solo estoy que me jalaron y yo solo vi el peido y yo no me acuerdo nada Yo creo que sí Vamos, cuidado Abrásela, solo así abrazada Solo así está bien Así ve que la abrace Que se está armando No se ha